El Ministerio de Salud de la Nación pasa a ser una secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo, es decir, que el ministro jefe de esa cartera, que va a abarcar salud y desarrollo social, va a ser la ministra Stanley, y el doctor Rubistin pasaría a ser secretario de Salud, es decir, dependiente de ese ministerio. Todavía no tenemos confirmado oficialmente la continuidad del doctor Rubistin a cargo de la Secretaría, lo cual a nosotros también nos facilitaría mucho todo el trabajo que venimos desarrollando con el ministerio. De todas maneras, nosotros consideramos y lo manifestamos todos los ministros de las provincias durante el fin de semana que era fundamental que el ministerio siguiera siendo ministerio porque tiene una acción directa sobre la salud de las personas y para dirigir políticas globales en un país federal y las discusiones que se dan al Consejo Federal de Salud entre todos los ministros. Estamos en un momento de incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con las políticas de salud a nivel nación, no sabemos cómo van a continuar todos los programas nacionales, que nosotros tenemos nuestra réplica provincial, y hasta dónde la Nación va a seguir con esos programas y los insumos o las diferentes cosas que nos manda para hacer frente a esos programas que lo tendremos que afrontar a nivel provincial si es necesario. De hecho, por declaraciones que usted ha realizado, que se dio a conocer en los diferentes medios de comunicación, actualmente la provincia se está haciendo, digamos, cargo de lo que es el gasto de la vacunación de meningitis, algo que ya estaba en el calendario. En realidad el tema es así, la vacuna de meningitis sigue estando en el calendario, lo que sacaron es la cohorte de los 11 años, es decir, que se sigue vacunando a los chiquitos por calendario y esa es la vacuna que manda Nación, pero no manda más la cantidad para vacunar a los 11 años. Por decisión de la señora gobernadora y de este ministerio, en conjunto con la gente de epidemiología, hemos decidido comprar vacuna y seguir vacunando por lo menos hasta fin de año a los de 11 años, o sea, a la franja de 11 años, he mandado a comprar 4.000 dosis para tener cobertura hasta fin de año. Teniendo en cuenta esta incertidumbre y esta, digamos, postura que tiene desde cada provincia, ¿está previsto alguna reunión del COFESA pidiendo, digamos, mayor información y viendo cómo continúan estas políticas? Bueno, nosotros teníamos un COFESA el 13 y 14 de septiembre que fue suspendido, así que pedimos todos los ministros un COFESA de emergencia que pedimos que se realice en cualquier parte del país, fundamentalmente creo que en Buenos Aires sería lo mejor porque ahí confluimos todos más fácilmente y nosotros nos mantenemos en contacto permanente con los ministros, entre los ministros de las provincias, con lo cual es importantísimo tener una reunión con el secretario de Salud, sea Rubísten o no, y con la ministra Stanley para definir cuáles van a ser las políticas globales de salud y cada provincia tomará la decisión de cómo continuar con sus proyectos y sus programas. Gracias. Gracias.